Vanessa Claudio es una de las presentadoras del matutino de TV Azteca que se ganó el corazón de millones de mexicanos a pesar de que no es compatriota. No es ningún secreto que Vanessa posee una figura espectacular y suele compartir imágenes bastante subidas de tono en sus redes sociales, en donde demuestra que es perfecta desde la cabeza hasta la punta de los pies. En esta ocasión, Vanessa Claudio se encontraba en una dinámica en Venga la Alegría en la que tenía que debatir una frase con Patricio Borghetti, la cual fue proporcionada por Sergio Sepulveda, quien les dijo que tenía que ser, hilo dental. La conductora dijo, el hilo dental es algo que tengo puesto ahora mismo, pero no lo pueden ver porque simplemente es un hilo entre dos pompas. La respuesta por parte de Vanessa Claudio levantó los ánimos entre los presentes, quienes le pidieron a la conductora que lo mostrara. Patricio Borghetti utilizó su ingenio para dar una respuesta y dijo, el hilo dental es aquello que trae Vane y quisiera que nos enseñe a todos. Aquí te dejamos el video del momento. Evidentemente las risas se hicieron presentes ante las respuestas de ambos conductores y demostraron una vez más que existe una increíble relación entre todos los presentes. Los comentarios por parte de los seguidores de Vanessa Claudio no se hicieron esperar y le dijeron que sería increíble verla con esa diminuta prenda. ¿Qué opinas de esto? Con información única de Venga la Alegría anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! 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 Chau.